Este es el cuarto país de Latinoamérica que más genera residuos sólidos. Entonces, ya nosotros tenemos que, además de educar en el tema de los residuos, apostar por la industria del reciclaje, hacer abono orgánico y la reutilización. O sea, ya este juego cambió, que es como dice nuestro próximo senador. Entonces, con Domingo Contreras, un hombre tan visionario, que realmente sabe lo que hay que hacer, yo creo que esta ciudad se va a anotar el antes y el después. Como yo siempre digo, aquí se va a trazar la raya de pizarro. Aquí hay un antes y va a haber un después. Pero ese después implica una nueva gobernanza con servicios de calidad, apostar por la cultura, por la salud, cumplir con tus competencias que te corresponden como ayuntamiento. Pero también, aquellas competencias que son compartidas, buscar a los actores del gobierno central, vamos a sentarnos. Porque es que ya hay temas que no aguantan más, Fabio. Ya hay familias que no te aguantan más. Hay jóvenes que ya no te aguantan más. Yo creo que esta época de campaña, hay que hacer un llamado al voto pensante. Un voto está determinando, no es quiénes van a ser solamente tus próximas autoridades. El voto es lo que te está diciendo a ti cómo va a ser tu vida en los próximos cuatro años. Cuando tú votas por una persona... Y sobre todo después de esos cuatro años. Sí, pero tú dices, ah, es un voto, o que me gusta fulano, o que, lo que sea, por el motivo que te haya motivado. Pero cuando tú votas por una persona que no le duele la ciudad, que solamente es producto quizás del marketing político, o de las redes sociales, y llegó, y tú tienes esas promesas incumplidas, ya tú no lo vuelves a ver, ya el ayuntamiento nadie te recibe, y apenas se conforman con que en algunos sitios te recojan los residuos sólidos. Ese voto, tú mismo te condenaste a cuatro años de retraso, a cuatro años en que te puede tu salud afectar por el tema de los residuos, a cuatro años que aquí venga una tormenta, y tú no tengas un gobierno local que haya trabajado todo el tema de mitigación y desastres naturales. Tú estás condenando a tu familia al tema de la inseguridad, del caos del tránsito, del ordenamiento de la ciudad. Pero cuando tú haces un voto consciente por personas preparadas, capacitadas, que no van a improvisar, es el voto que marca cuatro años de prosperidad, cuatro años de fomento del desarrollo local, cuatro años de fomento del desarrollo económico local, donde los empresarios puedan seguir desarrollándose y fortaleciendo, traer inversión, pero sobre todo, calidad de los servicios, calidad de vida de la gente. Y eso, Fabio, ya no puede ser una persona improvisada y que no sepa lo que va a hacer. Y Domingo Contreras definitivamente representa la mejor opción para el Distrito Nacional.